Muy buenos días a todos, bienvenidos un martes más al mercado central de Salamanca. Hoy hace fresquito, qué gustito da levantarse por la mañana, madrugar un poquito para venir y a ver qué nos encontramos hoy. Para adentro. Bueno, y lo mejor que hemos encontrado, yo me he dado una vueltecita por el mercado ya y aquí había llegado. Muy buenas de nuevo, caballero, ¿qué tal? Me he encontrado aquí las cigalitas estas que se están moviendo. Tú fíjate, qué vidilla tiene esto por dentro. Pero hoy veníamos a buscar, os lo dije el último día, que ya llega la temporada ya de bonito y yo vengo a buscar bonito, así que vete acercando por ahí ese... Eso que tienes ahí guardado al lado del atún, pero en este caso, pues eso, estamos en temporada, vamos a tirar de bonito. ¿Este de dónde viene? Del norte. Este es del norte. 100%. Este es de los nuestros, ¿no? No encontramos ya historias de estas italianas ni nada. Aquí tiras de producto, de producto nacional y... Sí, de producto nacional. Pues me cortas una rodajita, nos la vamos a llevar rodaja entera y nos vamos a hacer la típica ensaladita, como os comentaba, esta, pues con un poquito de pimiento, con un poquito de cebolla y tal, pero le vamos a dar una vuelta para que no sea lo de siempre y la vamos a montar a nuestra manera. Vamos a marinar muy poquito el bonito y, como siempre, además eso, os estoy diciendo que me cocineis estos pescados muy poco, porque si os pasáis de punto esto va a quedar seco, va a quedar, pues eso, típico filetaco que no va a ningún sitio. Y además aquí el pescado que nos tienen en los señores moreno, esto es gloria bendita y no lo podemos maltratar. Fíjate qué color, esto ni es sangracho ni snack, a mí además me gusta comerlo, que hay mucha gente que dice, no, no, que esto tiene más sabor, lo retira, pero a mí es lo que más sabor a bonito me da y lo que me da más rollo. Además esto está fresquito, nos viene del norte y nos tenemos que aprovechar de la pedazo de temporada que tenemos ahora. Así que eso me lo pesas y hoy que no me he traído carro porque sabía que no iban a pesar las cosas, así que va a ser suficiente. ¡Nos vemos! No te vayas de vacaciones que vuelo pronto. ¡Hasta luego! Pescado moreno, grande. Pues aquí vengo mirando la insignia que se lo he robado para que veáis que esto era bonito gallego de verdad, bonito del norte, de la Loja de Coruña y hemos conseguido, pues esa primera parte, hemos conseguido el pescadito, así que como siempre aquí, buenos días caballero, ¿qué tal? Venimos a buscar, pues eso, la frutita y la verdurita que vamos a necesitar para la receta. En este caso vamos a hacer una especie de ensalada, necesito patatas, necesito cebolletas y necesito pimientos. Así que vete organizando por ahí, ve cargando la bolsa y luego que las estoy viendo por aquí gordísimas, estas han venido esta mañana que además, mira, como estamos a primera hora, nos llevamos las primeras. Fijaos qué pedazo de limas, que las hay más grandes, las hay más pequeñitas, esto huele a gloria. Estas tres las cojo yo y las vas poniendo, si puedo, las vas poniendo por ahí también dentro. Y además de eso, el manojo de cebollino que estaba diciendo por ahí que no se nos puede escapar. Con eso nos arreglamos ya. Muchas gracias caballero, hoy hemos venido a primera horita, ¿eh? Para que se lleve lo mejor. Para que se lleve lo mejor, la gente tiene que madrugar, madrujar digo, la gente tiene que madrugar, tiene que venir al mercado a primera hora y así con esto nos vamos. Preparamos el recetón y os vais a chupar los dedos al mediodía. Nos vemos, hasta luego, caballero, el jueves. ¡Gracias!